Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina Kawasaki Mundial Guerrero La fuerza de una marca BMW Argentina Pirelia Argentina Suzuki Motos Argentina Corben Motos Junto a sus productos Bajaj y Articat Vértigo Activa tus sentidos Tirpando Infla y sella neumáticos Y Castrol Es más que solo aceite Es ingeniería líquida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto. Un día de lluvia horrible ideal para quedarse con nosotros viendo el Ángel Copiloto. Así es, así que les recomiendo que no se muevan de su lugar porque ya mismo arrancamos con el programa. ¿Qué dice García? Antes que diga nada. Hoy el que llegó tarde fue usted. A ver qué excusa me va a meter. Escúcheme, no tengo un buen día. ¿Sabes lo que me pasó? ¿Qué pasó? Fui a comprar los pollos para las fiestas. Los pollos para las fiestas. Conflicto gremial en el criadero de pollos. Piquete y me demoré. ¿Qué le parece? Ni los pollos se salgan. Me parece que eso va a pasar a menudo. Sí, la verdad que sí. De esta manera comienza un nuevo programa. ¿Qué copiloto? Dale. Este bloque es auspiciado por Distribuidora La Estrella. Hace pocos días nos fuimos a visitar a la gente de Distribuidora La Estrella, donde en esta oportunidad nos presentan uno de los productos de la empresa Tairpando, el desodorante para cascos. Habíamos lanzado un desodorante para casco en una medida más grande que, por cierto, es un producto novedoso porque surge a demanda del mercado por la necesidad de tener algún producto que evite olores en los cascos para evitar el lavado frecuente. Así que tenemos este, que es el mismo producto, con las mismas especificaciones, en un envase más pequeño, más fácil de guardar, más fácil de llevar en el vehículo. Tairpando es una firma que surgió hace muchos años atrás. Se descontinuó. El producto vuelve con toda la fuerza. Este 2015 con el infla y repara de motos, que te destaco que es el único con envase de aluminio, infla y repara de auto, que en realidad es infla, sella y repara. Solamente válido para pinchadura, se entiende. La línea tiene el infla y repara neumáticos para auto. O sea, que no solo es para motos, sino para auto. Y eso nos da la posibilidad de incursionar en esto que para nosotros es un nuevo mercado, te diría. Invitar a la gente que tenga interés en estos productos, en este tema, a que se comuniquen con nosotros para aplicar a ser nuevos distribuidores. Para todos los motociclistas que quieran interiorizarse con el producto, con la línea, con las bondades, con las especificidades de los productos, tanto consumidores como potenciales clientes o clientes que sean nuestros y no tengan el producto, se pueden contactar con nosotros. Y el histórico teléfono nuestro, que es teléfono fax 011 4208 1880. FASTIX Alta Temperatura Para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas Para más información ingrese en www.fastixaltatempo.com.ar Guerrero GR1 150 centímetros cúbicos Llantas de aleación Arranque eléctrico Freno a disco Guerrero La fuerza de una marca Presta mucha atención porque además de ver el programa a través de la pantalla del Garage TV y América Sport, también podés hacerlo en nuestra nueva página web www.elangelcopiloto.com.ar Y también podés seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Este bloque es auspiciado por ATM, compañía de seguros. Seguimos de recorrida por los concesionarios, esta vez visitamos a la gente de Motoshop, en su sucursal de Tristan Suárez, donde nos presentan todos estos modelos. Buenas tardes amigos del Ángel Copiloto, mi nombre es Juan Bulacio, soy encargado del local de Motoshop Tristan Suárez. En esta oportunidad le vamos a presentar nuestro local. En nuestro local van a encontrar las siguientes marcas, Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki, Brava, Blower, Chilera, Sanela, tanto en usados como en cero kilómetros. En nuestra agencia también van a encontrar productos de fuerza, accesorios y respuestos de todas las marcas. En el Motoshop Tristan Suárez también somos representantes exclusivos de la línea Alpine Star, botas, pantalón, remera, campera, guantes, cascos. Todo esto lo vas a encontrar acá. En nuestra concesionaria también vas a encontrar la línea completa de cascos LC2, Vega, Giro y MT. Algo importante para destacar es que en el Motoshop Tristan Suárez contamos con gestoría, asesoramiento y seguros. O sea que compras tu moto y ya te la llevas patentada, lista para usarla. Desde ya, muchísimas gracias por la nota. Les dejamos nuestro número de contacto y será hasta la próxima. Ruta 52 Motos Escuela Argentina de Automotores www.escuelaautomotores.com.ar MG Bikes Concesionario Oficial Yamaha Pied Car, fábrica de equipos electrónicos para motocicleta www.piedcar.com.ar A la hora de cambiar las cubiertas de tu moto, pensá en Pirelli. Precio, garantía y calidad. Aprovecha la promo y conoce los detalles en promoredpirelli.com.ar Mondial, la marca argentina de motocicletas Este bloque es auspiciado por Escuela Argentina de Automotores Quedate donde estás porque ahora te vamos a presentar a uno de los nuevos modelos de MV Agusta que ya están en la Argentina La extra dale 800, dale La extra dale 800, dale La extra dale 800, dale www.spiedmax.com.ar Speedmax, fábrica argentina de repuestos para motos Suzuki Jigsaw Tuamoto, concesionario oficial Firmat, provincia de Santa Fe Tairpando, infla y sella neumáticos Nunca puede faltar en tu moto www.tairpando.com.ar Distribuye y comercializa Distribuidor a la estrella Valvolín Lubricantes para motos Moviendo al mundo desde 1866 Distribuye y comercializa Distribuidor a la estrella Uno de los elementos vitales en la seguridad del motociclista Es el casco Por eso hoy visitamos a la gente de Giro Donde nos presentan la nueva colección 2016 Buenos días Sí, te voy a comentar que Giro Mundial hizo nuevas innovaciones en productos En calotas, en gráficas Y realmente estamos muy contentos Y bueno, por suerte puede empezar a entrar a Argentina Estos tipos de cascos Giro se dio cuenta que tenía que innovar productos De diferentes calidades, de diferentes composiciones Como la de ABS, los cascos de fibra de carbón Que eso realmente están compitiendo en el mercado nacional con muy buen éxito En lo que es en cascos integrales Tenemos los de ABS ABS inyectado Con un interior removible Lavable Que realmente es muy práctico para todos los consumidores del producto Después tenemos los productos de media y alta gama Que tenemos también de ABS inyectado O tenemos de fibra de carbono Que eso es lo que se utiliza para realmente motos de alta velocidad En ambos casos Las pantallas son anti-crash También se pueden poner los filos Hay adaptadores Que son el anti-bau Que todo el mundo los conoce Que son unas características bastante importantes para esta calidad de cascos Es el 204 Extreme Es exclusivo para deportes extremos Es muy liviano Tiene un interior removible Lavable Se puede utilizar tanto lo que es en motonbike Se puede utilizar lo que es moto de agua La parte acuática Realmente es multiuso ese tipo de cascos Para todos aquellos que quieran tener información sobre estos cascos Pueden ingresar a la página www.mtgsport.com.org Y si no pueden ingresar a la página de Facebook Chilo Argentino Ahí van a poder tener todo el tipo de información Y ver muchos productos que le estamos haciendo referencia MOTO DELTA Concesionario oficial multimarca en Zona Norte www.motodelta.com.ar ADSHOP Accesorios e indumentaria para el motociclista 4233-8810 AMS Concesionario oficial Honda MOTO DELTA Buenos Aires Bikes El lubricante tecnológicamente más avanzado para tu moto Castrol Lubricantes No es solo aceite Es ingeniería líquida Con las cámaras del ángel copiloto Nos fuimos a la ciudad de Tigre Para visitar a la gente de MOTO DELTA Donde en esta oportunidad Nos presentaron toda la línea de los productos Kinko Dale La realidad es que estamos muy contentos Porque vamos a empezar la temporada Con toda la gama completa de la línea de Kinko En los que es Scooter Y como vos sabés Kinko es el líder a nivel mundial En la línea de lo que son Scooter Hoy es la primera marca en venda en España La cuarta marca en Italia Realmente con mucha presencia en Europa Y acá con productos de altísima gama Tenemos dos productos Que para mí van a ser Muy bien recibidos por la gente Que son El Agility City 200 Que es un 200 inyección De rodado alto Un Scooter muy cómodo Y realmente Como todos sabemos Lo de Kinko Tiene todos los años de garantía De 24.000 kilómetros Y después también Un producto Que es el Pupil 300 Que es un Scooter Que vino a reemplazar Lo que era el Pupil 250 Un producto Que se vendió muy bien En nuestro mercado Y que ahora ha remozado Con inyección electrónica Y en 300 centímetros cúbicos Tiene unas prestaciones excelentes Realmente Creemos que ese va a ser El producto de este verano Nosotros tratamos Cada vez que entra el repuesto No esperamos a necesitarlo Sino que vamos haciendo Un stock propio Entonces solemos No tener tanto el problema Como tienen por ahí Alguna otra agencia Que no trabaja tanto Con repuesto En lo que serían Créditos personales Trabajamos muy fuerte Con la gente de Seteleng Y después Estamos trabajando muy fuerte Con lo que es Tarjeta de créditos Estamos trabajando muy fuerte Con lo que es Mercado Pago Con las ofertas Que van apareciendo Mercado Pago Tiene ofertas rotativas Normalmente con distintos bancos Y hoy por hoy Es una base Muy fuerte En lo que es la financiación Como sabes Tenemos nuestro contacto Que es La página nuestra Que es www.motodelta.com Que es realmente Donde vos podés entrar Y ver Después tenemos Bueno Mucha presencia En lo que es Mercado Libre Ahí van a poder encontrar Una gama de accesorios Y más de 1500 Publicaciones nuestras Para después Todo lo que puede ser Ver todo lo que se le puede Colocar a la moto Y lo que es Indumentaria también Y bueno Y con respecto a la marca Te digo que bueno Nosotros pensamos Que con este nuevo Reposicionamiento Que tiene hoy la marca Vamos a tener Una muy buena temporada Atm Compañía de seguros Automoto Lanús La moto que buscas En un solo lugar Automoto Lanús Avenida 25 de Mayo 1600 Lanús Oeste Centro de neumáticos Para motos Cycle GOM Avenida Juan Bejusto 6248 Z-Motos Concesionarios oficiales Corben Bajaj Y Sanela Líderes en zona oeste Service oficial Con toda la gama De repuestos originales Teléfono 4458 0700 Y para terminar el programa de hoy Nos ponemos el casco Y salimos a fondo A correr la Norwez 200 La mítica carrera Que se corre en Irlanda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Presta mucha atención porque acaba de salir la nueva edición de la revista La Moto con el test de la nueva Corvette Triaxi 250 Touring, las flamantes Hondas XR150L, CG150 Titan y un montón de cosas más. Así que ya mismo salí corriendo a buscarla. ¡Dale! Tamburrino Hermanos, Avenida Espora 1328. ¡A drogué! ¡Bien amigos! Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a resguardar de la lluvia y seguimos con mucho más Ángel Copioto la semana que viene. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en 7 días a la misma hora. Y por el mismo canal. ¡Chau, chau! ¡Nos vemos! Vamos, García. No se vaya porque viene, Guilabo. No tengo un buen día yo. Me imagino. La pregunta de rigor. ¿Cómo va la situación con la Yoli? Está toda la gente preguntando. Precisamente. Resulta que la semana pasada le encontré dos canas en la zona pública. Bueno, mirá, escúcheme. No es tan grave. Dos canas en la zona pública. Los años pasan para todos. No, no. Usted no me entendió bien. ¿Por qué? Dos canas en la zona pública. Un sargento ayudante y un cabo primeros. Los dos rivales. Amigos, de esta manera termina otro programa. Ven, Ángel Copioto, chau. Es suerte para la desgracia. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!